Música Jan Valiente Michoacano, recompuse este corrido Julio Lugo se llamaba, nacido en Tumbiscatio Lo mataron a mansalva, por un error del destino Le gustaba la parranda, y la música de viento Cargaba muy buenas armas, pa' defender sus derechos Porque el valor le sobraba, lo traía de nacimiento En muchos agarres fuertes, Julio peleó muy bonito A la hora de los balazos, entró como parque fino No reculaba ni un paso, estaba bien caladito Como era hombre decidido, algunos querían matarlo Pero los que lo intentaron, no vivieron pa' contarlo Toparon con hueso duro, panteras se equivocaron Era una noche muy negra, muchos estaban tomando Julio Lugo con su gente, Toñón Torres y su hermano También Felimón Guillén, los estaba acompañando Se prendió la balazera, ni quisiera mencionarlo Toñón Torres disparaba, a Felimón está con alto Cuando una bala certera, a Julio había atravesado Así murió Julio Lugo, por una bala certera Toñón Pago con su vida, en la misma balacera Los Lugo lo acrimillaron, esta es la ley de mi tierra